Y por la mi coñete, clavelina y po tu paro Itacuawi, opupuro, jesatiba, usurú Po a base a lo jorú, se movúna a echarú Tereque a compararú, mamú pan de lupé Y por la misión de Ñuñan de Cerro Cordillera Umi siete maravilla y po la hoya yaya se Tereo a esa puñetra, para que les te pasean Amba efe, esa puñetra, ni hui pan de lupé Amba efe, esa puñetra, ni hui pan de lupé Rosaputa y poturo, azucena bien ramada Resedada e orquídea, cojabajacuase Maingumbe, oyerote, poipute, poipote, poipote, cuera Y por la puñetra, poipote, cuera estrella titilaro Aje, sape, coelado, lucero, jaeyasú Omi mi paraguay, navidad, guay huevo Tereque a paro entero, mamú pan de lupé Aje, sape, coelado, juicio, 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 juicio